En este vídeo vamos a ver como en CSHAR 2005 la versión de CSHAR 2.0 y el uso de generics nos puede ayudar a realizar ciertos trabajos con colecciones. Bueno, en este archivo de código o de clases tengo las clases que había creado anteriormente para realizar mi propia colección, en este caso de clientes, y vimos cómo implementar una clase de clientes que derivara de colección base e implementar todos esos métodos que tenemos aquí para poder hacer uso de esta colección y que únicamente me admitiera el tipo clientes. Fijaros que si no me iba el método ad, que tenía restringido a que únicamente pudiera añadir elementos o objetos clientes. Bien, realmente ese trabajo lo podríamos haber hecho mucho más sencillo usando generics en CSHAR. Bien, el uso de generics, por ejemplo, en este caso estábamos usando una colección de tipo ilist, por lo que podemos usar un generic de tipo ilist, decirle que el parámetro que va a tomar es la clase clientes. Y una vez hecho esto, ya tendríamos todo el trabajo necesario para trabajar con una colección de tipo ilist que únicamente trabajara con tipos cliente, que pudiéramos ordenarlo, que pudiéramos iterar por esos elementos sin necesidad de haber implementado todo este código que teníamos aquí. Bien, para comprobarlo, lo que podemos hacer es ejecutarlo. Vemos como tenemos aquí el resultado una vez que está clasificada esta colección. Si lo cambiáramos, por ejemplo, vamos a detener la depuración. Si esto lo cambiáramos, si pusiéramos, por ejemplo, aquí B y aquí Z, en este caso tendría que conservar el orden. Y fijaros que efectivamente está clasificando los elementos de la colección, simplemente con una línea, habiéndonos ahorrado todas estas líneas de código que tenemos aquí para definir, en este caso, la colección de clientes que queríamos. Bien, de igual manera que creamos una colección que implementará ilist, podríamos haber hecho esto con una colección que implementará ilistionary. Para ello, podríamos hacer uso del genérico diccionary, especificando, por ejemplo, el tipo de datos que va a formar la clave y el tipo de datos que va a formar el valor de los elementos para esta colección de tipo diccionary. Bien, una vez hecho esto, ya podríamos trabajar con esta nueva colección de clientes como si estuviéramos con una hash table que vimos por unas lecciones atrás. Para simplificarlo, pues, una clave, fijaros que si yo aquí pongo un número, pues, me va a decir que tengo un error. Vamos a hacer esto para que veáis efectivamente el lanzo de error. Si yo compilo esto, vamos a experimentar esta línea. Si yo compilo esto, podemos ver cómo nos ajusta el tipo integer que tengo aquí al tipo string que me está muy marcado como el tipo de datos que va a tener la clave. Esto ya lo compila, lo he puesto como string y compila perfectamente y si yo en el valor, en vez de un tipo cliente que es el que tengo marcado en esta nueva colección pusiera, por ejemplo, un número, también tendría un error avisándome de que no se está ajustando a los tipos este nuevo elemento que quiero agregar, pues, a esta colección clientes 2 que es de tipo e-dictionary. Bien, el uso de generics es una potente herramienta y podréis, pues, ver un poquito más en detalle de cómo crear una clase genérica o de tipo genéric en la parte escrita de este tutorial.